¡Suscríbete al canal! Vale, con confianza, largo para adelante, ¿vale? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Cristina! ¡Tres, dos, uno, Cristina! Ahí está, me la sueltan. Y aquí aparece un cajadío. ¡Ahhh! ¡Se me sale la boca! ¡Ahhh! ¡Se me sale la boca! ¡Ahhh! ¡Ahora! Hola, Cristina, una madrileña saltando en el País Vasco. ¿Qué tal el salto? Muy bien. Se me salen hasta las lágrimas de la velocidad, pero repetiría. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Te la recomiendas a alguien? Sí, a todo el mundo. Muy bien. Pues nada, ¿si quieres decir algo a tu madre? ¡Mamá! He sobrevivido, tendrás que seguir pagando. Bueno, ¡hasta otra! ¡Agur!